La canción Adaz Reha, Hasta el Amanecer, fue lanzada por Nicky Jam en el año 2016. La situación que ocurre en el clip es un poco complicada. La intención supuestamente es de pasión, travesura, pero se tiene que comprender el límite. Entre lo permitido y lo prohibido. Asiir Adaz Reha, Hasta el Amanecer, búsqueda al yudi Nicky Jam en el año 2016. La situación que se metan en el clip es un poco más divertida. La acuación que todo el nero es una tachucca, una tachucca, una tachucca, una tachucca. ¡Adiós! BIN AMOTAR LA ASSUR NETMEI SHACREIAT ASHIR ESSIMACHIM TE EXTRAFU LA BLOB LATIN SONGS TRANSLATED TO YIBRO O LAYOOTUBE LATINO YODEA VINAHASHIR MA HO SHMECI ENIYODEA MAIKA NIGAT EFILO LO SHALTI KOL MA SHANIYODEA O SHIMECI ENIROCZE LAYESIAR EITACH AD AZZERICHA MA HO SHMECI ENIYODEA MAIKA NIGAT EFILO LO SHALTI KOL MA SHANIYODEA SHIMECI ENIROCZE LAYESIAR EITACH AD AZZERICHA TECSIBILI CHAMODONET HGUFF VAHAPANIM SELA SHKUME AOR PIE SHIHACHD CZERICH LEZMAN SHOMABIT AL VECHORAH KUYEPA ושואל אותה MEDOA ENAHAL LEBODEA BOOI KADIMA O O O MANIHAH HAKKOL LEMAHANI HASHEPA LO MESHANA LI ואף לא המדינה BOOI NELACH KVAR MAKAN KI YISH LI MASHO TOB BESHBILICH יש לחיות לילה MESHANA 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 BOTOFY אני משתוקק לקחת אותך מהו שמך אני יודע אני יודע מאיכן הגעת אפילו לא שאלתי כל מה שאני יודע שאימך אני רוצה להישאר איתך עד הזרחה